qué tal amigos pues este es otro vídeo aquí este compartiéndoles mis cucarachas de madagascar este es unas cucarachas que estoy empezando a vamos a ver si las puedo reproducir son grandes y pues como pueden ver yo las tengo con este salvado de trigo este avena son inofensivas que a pesar de lo grandotes que están son inofensivas voy a cambiarlas a una una cajita como ésta es más grande pues ahorita las tengo en esta caja nada más pero yo les voy a cambiar algo como esto también aquí tengo pues voy a empezar a criar a ver si se me dan también a reproducir unas cucarachas que se llaman este lobster aquí tengo apenas como 200 cucarachas este espero ya empiecen a reproducirse ya tengo como unos dos meses y medio pero yo veo que ya hay cucarachas adultas cucarachas adultas este pues esto es este la cría de estas cucarachas lobster yo les doy de comer lo que es este para que se hidraten les pongo un poco de de este de lechuga les pongo alimento del que es para pescado del normal eso les gusta les gusta este salvado les doy una camita también de de avena de avena para para que no esté este por ahí abajo aparte que les gusta también el salvado se lo comen también tengo este por aquí una pequeña cría de de grillo este guía les puse su cajita su cajita para que ellos esté ahí pongan los huevitos y este no se los coman porque acuérdense que el grillo es pues es caníbal aquí este pues ya hay grillos ya este como pueden apreciar hay grillos que son adultos ya por allá las hembras se les ve el el ovopositor me parece que así se le llama y estos también estoy esperando a ver este pues que empiecen a reproducirse estos yo tengo aquí empezando serían como más o menos como 200 como 200 grillos espero este ya se me hagan más empiecen a reproducirse y estos también se les da este avena les pongo este también les pongo su este lechuga les pongo como pueden ver ahí este manzana pedacito de pan la la este esta es más que nada para que para que se hidraten para que se hidraten los grillitos igual a las igual a las este a las cucarachas de madagascar también les pongo les pongo también este este su su alimento para pescado que también les gusta este alimento seco este y como les digo más que nada el este son para que se se hidraten pues este la lechuga les pongo manzana este zanahoria también y pues ahí ahí van ya esperemos que en un momentillo más este por ahí empiecen a poner ya huevitos aquí este este es una mallita nada más hay tierra tierra húmeda pero no es tierra normal yo le puse pedmos pedmos este ahí humedecido un poquito y este para que pongan sus huevitos y pues ya les estaré comentando en el canal este este a ver si ya se reproducen los todos los grillos y estas estas tardan mucho amigos en reproducirse y pues como pueden ver este ahí tengo este pero ya están grandes esta que está ahí está más chiquita este es los que tienen aquí este este de aquí no sé si alcancen a ver amigos que tiene como unos cuernitos este sería el macho y la que no tiene cuernitos esta de aquí está por aquí en esta no tiene cuernitos y estas son las hembras no sé si alcanzaron nada más que caminan esta no está esta es la hembra pero crecen este se ven apantallados regandotes pero son totalmente inofensivas totalmente inofensivas y no no hacen pues nada este son alimentos para para geckos bonitas y todo eso para eso lo utilizan yo no tengo eso pero me dio curiosidad de ver cómo se reproducían y a ver si podría reproducirlas pues eso es todo amigos este si les gustó por ahí el vídeo o quieren saber si ya se reprodujeron o sobre estas pequeñas mascotas o grandes que estamos aquí tratando de reproducir pues háganmelo saber ahí en los comentarios vamos a ver en los comentarios y este pues les agradecería que se suscriban al canal y me ayudaría mucho con un like y que se suscribieran pues gracias hasta la próxima